Muy buenas tardes. Estoy aquí en compañía del señor gobernador de los integrantes de la cúpula nacional y regional con el propósito de poner en conocimiento de ustedes lo que son las conclusiones del Consejo de Seguridad que acaba de concluir. Bueno, es además compartir con ustedes la satisfacción que nos produce continuar con esta serie de consejos de seguridad que hacemos permanentemente para efecto tanto de tomar decisiones como con el fin de hacerle seguimiento al cumplimiento de los compromisos que se adquieren a raíz de cada Consejo de Seguridad. Es muy grato entonces estar acá nuevamente, señor gobernador. Las conclusiones de este Consejo de Seguridad son las siguientes. Las fuerzas militares y la Policía Nacional continuarán con la ofensiva operacional para desmantelar a los grupos armados organizados residuales que delinquen en el sur del departamento. Invitamos a la comunidad a brindar información que conduzca a la captura de los bandidos que lideran estas estructuras, los cuales se encuentran en el cartel de los más buscados difundido por la Policía Nacional. Segundo, para fortalecer la seguridad regional, se anuncia el desarrollo de un Consejo de Seguridad para el próximo martes 27 de octubre que contará con la participación de los gobernadores de Casanare, Caquetá, Guaviare y Meta con el fin de fortalecer las acciones regionales contra la criminalidad, el narcotráfico y los grupos armados organizados. Tercero, el Ejército Nacional y la Policía Nacional en el marco del Plan Meta Seguro continuarán con las operaciones contra las extorsiones en los municipios afectados del departamento del Meta con el apoyo e intervención focalizada de grupos especializados de investigación criminal contra el homicidio y la extorsión bajo la dirección de la Fiscalía Seccional del Departamento. Cuarto, asimismo, se mantiene la recompensa de 80 millones de pesos por información que conduzca a la captura del delincuente alias Ferley perteneciente al Grupo Armado Residual 10 y quien sería el principal responsable de las extorsiones en redes sociales y mensajería instantánea en el departamento del Meta. Quinto, las fuerzas militares reforzarán e incrementarán las operaciones de control militar sobre la zona de Puerto Cachicama del municipio de Puerto Rico a efecto y de cortar el corredor de movilidad del narcotráfico y los grupos armados organizados. Por otra parte, el Ejército Nacional y la Policía Nacional continuarán con las campañas para la prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Igualmente, la Fiscalía Seccional, con el apoyo de la Gobernación y la Fuerza Pública, divulgarán las diferentes rutas de atención que fueron creadas para hacer frente a la violencia intrafamiliar y contra la mujer. Séptimo, la Fiscalía Seccional del Departamento del Meta continuará con las capacitaciones a las autoridades locales para el manejo adecuado del lugar de los hechos con el fin de mejorar los procedimientos de investigación criminal en el territorio. Octavo, se solicitará al Ministerio de Justicia y al INPEC que se revisen las condiciones respecto de personas capturadas por diferentes delitos y de los condenados que se encuentran en el centro de traslado por protección de la ciudad de Villavicencio a efectos de lograr su ubicación en diferentes centros penitenciarios o carcelarios. Noveno, finalmente, en los próximos días, se instalará una mesa de coordinación entre la Gobernación, las alcaldías y los ingenieros militares para avanzar en el proyecto de mantenimiento de la vía Mesetas Uribe y la revisión de otros proyectos de interés estratégico para la región. Estas son las conclusiones del Consejo de Seguridad. Señor Gobernador, si usted desea, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias, señor ministro. No solamente celebrar que usted está aquí con nosotros hoy, hoy de manera presencial, pero ya son muchos meses trabajando en Consejos de Seguridad todos los sábados, revisando con detenimiento lo que está pasando, no solamente en el sur del Departamento del Meta, sino en todo nuestro territorio. Aquí seguimos comprometidos con la seguridad de los metenses, el tema del Departamento del Meta, queremos ser un modelo de trabajo articulado con nuestras fuerzas militares y de policía, con la Fiscalía General de la Nación y con todas las entidades que tenemos el deber, la obligación y el compromiso de trabajar para que todos los días la seguridad mejore. Así que siempre bienvenido, señor ministro. Gracias por prestarle tanta atención a nuestro departamento. Gracias a los esfuerzos también de todos nuestros soldados y de nuestros policías. Aquí tenemos una reducción en todos los delitos que supera el 23% y esas cifras no nos dejan satisfechos, nos motivan a seguir trabajando para reducirlas. Y quiero reiterar el llamado a quien nos entregue información de alias Ferley, esos 80 millones de pesos de recompensa a quien está enviándole mensajes por teléfonos celulares a contratistas, a comerciantes y a mandatarios locales. Hay una recompensa, queremos que la gente no se deje intimidar, que acudan a la denuncia, ya no se puede decir que si denuncian no pasa nada, porque aquí hemos dado resultados, aquí se han desarticulado bandas, aquí los ciudadanos saben que cuando se denuncia, las autoridades están prestas a atender este requerimiento y vamos a seguir en esa misma línea. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernador. General. Gracias, señor ministro. Una vez terminado este Consejo de Seguridad Ministerial, hemos reiterado nuestro compromiso con el Departamento del Meta en cumplimiento de las políticas de seguridad y defensa nacional emanadas por el señor presidente Iván Duque Márquez, por el señor ministro de la Defensa Nacional. Y están enfocados en tareas esenciales como continuar combatiendo los grupos armados organizados residuales encabezados por bandidos de alta peligrosidad como son Iván Mordisco, alias Gentil Duarte, alias Calarca. Entonces continuamos firmes con ese propósito, igualmente continuamos firmes con nuestra tarea para combatir las economías ilícitas, seguiremos en nuestra tarea de erradicación de los cultivos ilícitos, en nuestra lucha para continuar con las incautaciones de clorohidrato, de cocaína, los insumos, es decir, atacar toda la cadena de valor del narcotráfico. Y algo muy, muy importante es continuar con esa gran tarea que están haciendo nuestros gábulas militares y policiales para combatir la extorsión principalmente en el área del medio y del bajo ariari. Y con la operación Artemisa, porque tenemos que continuar protegiendo el agua, el medio ambiente y la biodiversidad, que es una de las tareas de nuestra política de seguridad y defensa nacional. Esa protección de los parques, el Parque Tinigua, Picachos, la Macarena y Chiriquete es una tarea fundamental en la cual estamos comprometidos. Gracias, señor ministro. Gracias, señor ministro. Señor ministro, la Fuerza Aérea Colombiana no es otra cosa que un miembro más del equipo, un equipo interinstitucional en donde está su fuerza pública, las fuerzas militares, la Policía Nacional y, por supuesto, las autoridades. Las autoridades departamentales y las autoridades municipales todos comprometidos en una sola causa y es la seguridad del Departamento del Meta. La Fuerza Aérea Colombiana tiene una unidad muy importante, estratégica, aquí en la región es el Comando de Combate Número 2 y ese es miembro del equipo con el que vamos a seguir combatiendo las amenazas en la región. Muchas gracias, señor ministro. Gracias, señor ministro. Hay un triunvirato indisoluble que trae éxitos para todos. El trabajo mancomunado de las autoridades administrativas, toda la fuerza pública y, por supuesto, nuestra comunidad. Las informaciones que han entregado ustedes, ya sea perteneciendo a la red de participación cívica o por recompensas, son bien utilizadas y traen sus frutos. Producto de estas actuaciones, se evitó la semana anterior un leve atentado contra las instalaciones de la policía en este departamento. Y seguimos trabajando porque conocemos pretensiones de grupos armados organizados o disidencias de las antiguas FARC que pretenden vulnerar y atentar contra la integridad de policías y militares. Un segundo trabajo completamente articulado ha estado alrededor de evitar que cobran extorsiones a nuestros ganaderos, a nuestros comerciantes o a las personas, ingenieros que trabajan en obras civiles. Allí estamos todos unidos con nuestra Fiscalía General de la Nación para ubicar a los delincuentes. Hemos establecido que muchos de ellos provienen de las cárceles, pero tratar de desmantelar estas redes que tanto afectan a nuestra comunidad. Y un propósito fundamental que se habló el día de hoy luchar para disminuir ostensiblemente la violencia entre el familiar y la violencia de las mujeres. Es un propósito fundamental proteger a nuestros niños y niñas y adolescentes e impedir que al seno de los hogares se maltrate de palabra, se maltrate de obra psicológica o físicamente a alguno de sus integrantes porque debemos ser defensores no solamente de ellos sino del futuro de Colombia. Muchas gracias señor Ministro, buenas tardes a todos desde Armada Nacional y en particular lo que nos corresponde en los entornos fluviales. Le reitero al señor Gobernador nuestro compromiso específicamente en la región del río Meta donde la Fuerza Naval de Oriente tiene su jurisdicción en lo que corresponde al departamento del Meta y al departamento del Casanare. Pero igualmente en los entornos fluviales del río Ariari el río Guayabero, el río Guaviare donde tenemos responsabilidades con la Fuerza Naval del Sur y el Batallón Fluvial de Infantería de Marina número 32. Con estas unidades el día de hoy hemos recabado e insistido en nuestra responsabilidad de aportar como ya lo mencionaron los otros comandantes de fuerza en la seguridad y en la conservación del bienestar de todos los habitantes en la región del departamento del Meta. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta estamos a las órdenes. ¿Ya se tiene una información oficial sobre lo ocurrido con las escoltas de la senadora Piedra Córdoba? ¿De qué se trata oficialmente? Los hechos que informó la Policía Nacional en horas de la madrugada y a primeras horas de la mañana redundan alrededor de dos escoltas de la senadora que se encontraban en un vehículo particular en el barrio Kennedy uno de ellos dentro del vehículo, uno por fuera del vehículo. Se aproximan dos vehículos, cada uno de ellos con dos delincuentes. Abordan al escolta que está por fuera le hurtan su arma de dotación cuando pretenden ingresar el carro al parecer con la intención de hurtarlo el escolta asegura sus puertas arremeten contra de ellos del vehículo que está obstaculizándolo y disparan el arma de fuego solicitan la presencia de la policía la cual llega casi ipso facto al lugar logra la captura de uno de los delincuentes este delincuente se encuentra con dos armas uno, la que llevaba de uso personal para cometer sus actos criminales dos, el arma que se recupera que le había sido hurtada a uno de los integrantes de la Unidad Nacional de Protección y posteriormente en las actuaciones del plan candado hecha por la Policía Nacional se van a ubicar los dos vehículos utilizados aparentemente por esta organización criminal para intentar hurtar el vehículo son las primeras informaciones no obstante cualquiera de las hipótesis y tesis se seguirán investigando para entregar oportunamente la información a toda la ciudadanía las informaciones y los hechos los que los he narrado la investigación por supuesto sigue hay unidades de investigación criminal aunados a la Fiscalía General de la Nación que establecerá quiénes eran los delincuentes de dónde proviene la persona capturada el arma incautada de dónde proviene y dónde la tenían si se han cometido otros actos criminales por qué al escolta que estaba por fuera no lo asesinaron si querían arremeter contra él pero si tenían un arma de dotación todo esto son cuestionamientos que seguramente se esclarecerán a lo largo de la investigación algo más muchas gracias en la Cámara de Representantes sí señor ¿qué opinión le merece? no eso hace parte del funcionamiento normal de la democracia y la independencia de los poderes de manera que allá estaré allá estaré con el mayor gusto señor ministro ¿cómo avanzan las investigaciones frente a un posible caso de abuso sexual por parte de un alto funcionario de la fuerza pública en el tratamiento de Nenarino ¿qué se sabe frente a este caso? hemos escuchado que también esta persona tendría algunos antecedentes de violencia intrafamiliar ¿a quién se refiere usted al caso del teniente coronel Juan Fernando Martínez? sí señor en relación con ese caso el Ejército Nacional ha suministrado permanentemente respuesta y los elementos requeridos a las diferentes autoridades competentes en el avance de las investigaciones sin que hasta la fecha se haya tomado alguna decisión de fondo y o notificado a la institución por parte de las mismas el comando del ejército en total apego a la ley y a la normatividad ordenó adoptar las medidas administrativas y disciplinarias que correspondan sin perjuicio de las que decidan las diferentes autoridades competentes en la justicia ordinaria y penal militar en lo que respecta a la permanencia del oficial en la institución la fuerza ha dado cumplimiento a los parámetros establecidos en el decreto 1790 del 2000 por el cual se modifica el decreto que regula las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y demás normas concordantes que regulan la materia teniendo en cuenta los requisitos fijados para el ascenso del personal de oficiales el oficial actualmente se encuentra con tres procesos activos de acuerdo con los sistemas de información uno registra etapa de instrucción en la Fiscalía General de la Nación otro por diferentes hechos y el otro en la justicia especial para la paz el Ejército Nacional como siempre lo hace continúa presto a los requerimientos de las autoridades para facilitar el avance de los procesos y en consecuencia actuar dentro de las atribuciones que le correspondan señor ministro hay un caso que se conoció en el departamento de Arauca donde un soldado está denunciando movimientos sexuales por parte de otros dos soldados pero usted dio aviso a los superiores y que no tuvo eco incluso la demanda ya está puesta en la Fiscalía el día de ayer en Arauca precisamente en relación con este asunto que toca la conducta de un soldado en Arauca el 17 de agosto de este año se puso en conocimiento ante el comando del batallón especial energético y vial número 14 unidad en la que presta su servicio militar la posible víctima un presunto caso de acoso sexual en su contra por parte de algunos de sus compañeros de inmediato se activó la ruta de atención de violencia sexual y se apartó al soldado del pelotón en que se encontraba con el fin de preservar su bienestar e integridad física la misma unidad militar realizó el acompañamiento al soldado para que presentara la denuncia ante la Fiscalía del municipio de Saravena siendo valorado por el Instituto Nacional de Medicina Legal asimismo la unidad militar permanece atenta a las decisiones que durante el proceso de investigación las autoridades determinen así como para apoyar los requerimientos de los entes judiciales desde el mismo momento de conocida la denuncia y hasta la fecha el soldado se encuentra recibiendo atención y acompañamiento por parte del área de psicología militar para garantizar la protección de nuestros soldados su recuperación y la restitución de sus derechos el batallón especial energético y vial número 14 adelanta la indagación disciplinaria en el marco de la ley 1862 de 2017 atendiendo las competencias establecidas en el régimen disciplinario de las fuerzas militares ese es el estado actual de la situación muchas gracias muchas gracias amigos el aumento de grupos armados al margen de la ley en el departamento de limita a que se debe ustedes que tienen las investigaciones y que sucede si están dando grandes sumas de dinero por aquellos capos o jefes de los grupos armados que son multimillonarios y no se ha capturado alguno de estos me refiero los grandes de los grupos armados mire la gran tragedia colombiana es el narcotráfico la gran tragedia colombiana en lo que tiene que ver con seguridad en lo que tiene que ver con enfrentamiento entre grupos de bandidos es el narcotráfico por eso erradicar cultivos ilícitos es un asunto de seguridad nacional es un asunto que compromete la energía del estado que compromete la energía de la fuerza pública y que naturalmente se logrará de manera más eficaz en la medida en que podamos utilizar todas las herramientas disponibles infortunadamente se llegó a un número muy alto de hectáreas de cultivos ilícitos ustedes saben que gracias a la aplicación de una política se logró disminuir el número de hectáreas hasta 48 mil en el año 2003 en ese año se cambió la política y lo que vivió Colombia fue el incremento exponencial de las hectáreas de cultivos ilícitos que llegaron a cerca de 172 mil cuál fue el primer esfuerzo del gobierno del presidente Duque parar ese crecimiento exponencial y empezar la tarea de disminución de las áreas de cultivos ilícitos eso se logró ya el año pasado gracias al esfuerzo de la fuerza pública que dio lugar a una disminución neta del 9% es decir más o menos 15 mil hectáreas y este año queremos cumplir la meta vamos a cumplir la meta de erradicar 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos en lo que tiene que ver con grupos delincuenciales en lo que tiene que ver con homicidios colectivos en lo que tiene que ver con masacres en lo que tiene que ver con perturbación del orden público en lo que tiene que ver con confrontación entre los grupos de delincuentes que asolan con violencia muchas zonas del país y algunas del departamento del meta lo fundamental es que logremos avanzar de manera rápida en la erradicación de cultivos ilícitos porque así se cortará la fuente de financiación de grupos que asesinan líderes sociales y masacran